Primero de julio, estamos ya en el... ¿Usted tomó conciencia que es el séptimo mes del año? Exactamente, ya en mitad de año se nos ha ido, ¿eh? Ya en mitad de año, increíble. Y no ha fallado, salvo algunas excepciones, no ha fallado, pero siempre está. Algunos permitidos le damos siempre. Sí, sí, claro. Me da muchas ideas usted, pero no voy a decir nada. No había nada, por favor. Nada. Me da esa imagen del linchera por la vía, vio con el palito y el bolsito, sí, pero bueno. Nos vamos al contacto presentado por el Negro Producciones. Vamos al contacto con nuestro móvil desde las calles de la ciudad, pero también hoy con una visita que ha hecho a la localidad de Sever. Por eso lo vamos a saludar a Diego Domínguez. Diego, ¿cómo te va? Bienvenido, buen mediodía. Hola, Diego. Hola, ¿qué tal? Hernán, Omar, buen mediodía para ustedes. Aquí estamos, sí, con nuestro móvil recién llegado de Sever, donde estuvimos, bueno, casi toda la mañana allí. En un importante acto, como lo adelantaban, la visita del ministro de Educación de Horacio Ferreira para imponer el nombre de Egidio Ferrero al colegio secundario que tiene esa localidad. También para inaugurar algunas obras del Senma, que funciona en el mismo edificio del IPET 428. Una fría mañana la que hemos tenido hasta que el sol cubrió. Allí, como ven, en la sombra del edificio escolar hacía mucho frío, pero igual los habitantes de Sever, los estudiantes, estuvieron firmes allí para celebrar en este acto. Muy emotivo, por cierto, y muy justo para alguien que ha trabajado mucho por esa localidad y particularmente para que Sever tenga su escuela secundaria. Bueno, sí, es cierto, ¿no? Se lo recuerda permanentemente. Cuando uno llega allí a Sever, o ante cualquier acto, cualquier, digamos, inauguración, siempre se lo recuerda a Egidio Ferrero, ¿no? Ha dejado una marca, una huella muy profunda, ¿no? Sí, bueno, lo recordaba su familia, Darío, en este caso quien tomó la palabra, todos los oradores del acto que tuvimos en vivo esta mañana, donde las peripecias que tenían que hacer los estudiantes, recuerdo compañeros míos de secundario, que se venían en colectivo cuando ya Sever tuvo transporte propio para llevar y traer a los chicos, pero más atrás en el tiempo debían tomar colectivo de línea, esperar en la casa de algún familiar o de algún amigo aquí en la localidad, decimos aquí porque la mayoría venía a estudiar aquí a Brinkman, pero se le complicaba mucho a la gente de la zona rural de Sever y muchos que por allí, por cuestiones económicas, quizás dejaban después del primario y no seguían sus estudios secundarios. Bueno, hoy ya parece una utopía, parece algo imposible porque el secundario es una realidad allí en Sever, así que está la posibilidad, como lo decían algunos oradores, en este caso la escuela pública, llegando a esta localidad fue cumpliendo todos los pasos, primero como secundario rural, como anexo, se desanexó, del IPEN de Brinkman, tuvo, tiene su nombre propio y su propia carrera, sus propios técnicos en informática, así que celebramos este paso para Sever, para su comunidad educativa del IPET 428, y también para el SENMA, Padre Jorge Isaac, que sí, bueno, es un anexo del SENMA de nuestra ciudad, pero también con vida propia y ahora con sala administrativa, nuevas aulas también y nuevo equipamiento para que funcione allí en SENMA, en SEB. Bueno, lo bueno de todo lo que está pasando, y que, bueno, tiene que ver, porque es de aquí de la zona, pero que en todos estos tipos de actos y en el tipo de visitas que está haciendo, llegue el ministro de Educación, porque el ministro anterior era un ministro de escritorio y salía muy poco al interior de la provincia, aquí, como es un hombre del interior y de esta zona, está muy bueno eso, por ahí también, como decía mi abuela, el dicho, no, escoba nueva va re bien, pero bueno, es una nueva gestión, pero lo estamos viendo del gobernador y me parece en la impronta que también le transmite a los ministros, porque no es un hecho aislado lo que sucedió en SEBER, lo que va a suceder en Mortero, lo que va a pasar, y me parece muy bueno que venga el ministro y conozca en terreno, ¿no?, las necesidades que tienen cada uno de los establecimientos escolares o cada una de las poblaciones, ¿no? No te escuchamos, Diego. Sí, decíamos en particular que tiene un ministro con mucha presencia, lo habíamos consultado ya en Córdoba, cuando estuvimos en la oportunidad de la casa de balnearia, bueno, se había llegado aquí a Brinkman para el aniversario de la escuela Siloé, bueno, es un hombre que reside en Morteros, así que tiene bastante trabajo aquí en esta zona, quizás eso lo compromete mucho, pero sabemos del trabajo incansable y tanto del ministro como de su equipo. Lo van a anotar en una nota que hicimos recién en conferencia de prensa, que está muy interiorizado, muy preocupado por solucionar también el tema de los docentes, que, bueno, ante las medidas de fuerza, bueno, hoy se estaba acercando una nueva propuesta salarial, pero muy interiorizado en el cumplimiento de los días de clases, de la currícula, de todos los niveles, porque, bueno, es un ministro, como lo decía Sermán, que es de la zona, pero que también ha pasado por todas las instancias dentro del mismo Ministerio de Educación, entonces conoce en profundidad la realidad y conocía específicamente la necesidad de SEVER y lo decía. Él fue quien firmó aquel primer decreto que nombraba como secundario rural a SEVER y, bueno, hoy muy contento ya como ministro darle el nombre propio de Egidio Ferrero a esta institución. Bien, bueno, antes de ir a la nota, Diego, también como recordatorio, que seguramente lo vamos a después a estar pasando y dándolo a conocer, bueno, también la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos aquí de Brinkman entregó al nuevo establecimiento, Egidio Ferrero, digo, no es el establecimiento nuevo, sino que lleva el nombre nuevo, también le entregó un equipo de aire acondicionado, Sí, era una necesidad también que tiene la institución, al tener aulas nuevas se necesita también un equipo de refrigeración, así que la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Brinkman y se entrega de un equipo de aire acondicionado para estas nuevas instalaciones que cuenta este edificio escolar. Bien. Vamos entonces, lo grabas la nota allí, en una especie de conferencia de prensa improvisada con el ministro, ¿no? Así es, con el ministro de Educación Horacio Ferreira hablamos al finalizar el acto de los temas, justamente de la actualidad de su ministerio. Gracias Diego, hasta mañana. Hasta luego. Hasta mañana. Sí, así es, estoy recorriendo la zona, muy contento hoy de estar en Cever compartiendo estos logros de la comunidad, logros que tienen mucho esfuerzo, no solo del gobierno provincial, sino fundamentalmente de la comunidad y en el acto uno pudo sentir eso, esa comunidad que se compromete con la educación que más allá de las construcciones también hay un proyecto educativo para Cever que hace muchos años que se viene construyendo y más aún cuando se le pone el nombre de Eugidio Ferrero a este establecimiento educativo en reconocimiento a toda la obra que él hizo, yo lo pude conocer allá por el 99, cuando él estaba peleando por tener su CBU rural y eso fue muy lindo y muy importante, ¿no? Hoy poder venir a acompañar esta imposición de nombre a esta institución, ¿no? Bueno, ministro, ¿cómo viene todo en el tema educacional? Por ahí, ¿cómo viene con el gremio? ¿Paro los otros días? ¿Cómo es que va a manejarlo? Bueno, vamos avanzando con esto. Hoy la... ¿Para que se va a arreglar y después no se arreglar? Bueno, el gobierno provincial en estos momentos está acercando una nueva propuesta al sindicato, desde la Secretaría General de la Gobernación, porque todo el tema del diálogo con los docentes se tiene desde la Secretaría General. Nosotros, como siempre, poniendo todo el esfuerzo por dar lo mejor para generar las mejores condiciones. Y ahí vamos a acompañar y creemos que esta propuesta es superadora a la anterior para que podamos concretar, ¿no? Concretar esa tarea que todos los días nos une, que es el tema de la educación, ¿no? ¿En qué consiste esa propuesta? ¿Eh? ¿En qué consiste la propuesta? No, tengo la... Desde en estos momentos se está justamente en el gobierno armando y entregando la propuesta. En esa negociación yo no participo directamente, sino que participa la Secretaría General de la Gobernación. Ministro, ¿por qué tantos días sin clase? Usted es una cuenta que se hizo, lamentablemente, en seis meses, que ha cumplido muy pocos días de clase. ¿Cómo podemos arreglar eso, ministro? Nosotros hemos tenido hasta este momento cuatro días de que no hubo clase en la provincia de Córdoba, que fueron los días que hubo paro. Nada más, porque el resto de los días son talleres institucionales donde los chicos van teniendo también actividades, que solamente hubo un día en todo el año como trabajo, porque los dos primeros se hicieron en febrero. No obstante, creo que tu pregunta es importante en la medida que uno puede garantizar trabajo con los estudiantes para que puedan aprender. En Córdoba estamos trabajando en este sentido con toda la comunidad docente para poder mejorar en más tiempo, pero en más tiempo aprendiendo en la escuela. Así que, en ese sentido, vamos avanzando. Ministro, es oportuno preguntarle a usted, porque en las redes sociales, por sobre todo entre los jóvenes, hay dando vuelta una publicación que da cuenta de que para la última parte del año el boleto educativo, la provincia, solo cubriría el 50%. ¿Hay una decisión en ese sentido o es solo un rumor? No, no hay decisión alguna tomada al respecto. Me parece que por ahí son comentarios como tal. Nuestro gobernador se ha comprometido con esta tarea de no solo brindar que las escuelas estén abiertas, que tengamos los docentes, sino que también está el PICOR, está el boleto educativo, está el certificado único de salud, que son con muchos esfuerzos de todos los cordobeses. Esto llega a todos nuestros estudiantes y a todas las familias. Va a estar en morteros hoy, doctor, también entregando computadoras, ¿no? Sí, esta noche justamente voy a estar acompañando un proyecto que nuestro gobernador Martín Charzora puso en marcha, que tiene que ver con la entrega de computadoras a los estudiantes de formación docente, para que ellos puedan participar en un concepto de igualar, para que todos tengan ese derecho a poder aprender a estudiantes del Instituto Superior Espenero. Quería hacer una pregunta más. Por ahí se escucha algún docente que a veces con la parte administrativa están sobrepasados, digamos, a nivel educativo. Y, bueno, ¿se trabaja sobre eso? Digamos, ¿usted ha receptado ese reclamo también? Por supuesto que sí. Nosotros, si no hay algo que nos caracterice es el diálogo y la escucha. Y particularmente estamos disminuyendo, digamos, esa carga. No obstante, hay algunas cuestiones que lo pedagógico necesita de lo administrativo, como cargar una nota, cargar un presente. Y tenemos que ir cada vez más a sistemas más digitalizados, porque eso va a empezar a facilitar, digamos, la tarea. Estamos en un proceso de desburocratizar, por eso las coordinaciones locales de educación. En estos momentos estoy próximo ya a firmar por indicación de nuestro gobernador Martín Yarllora para que ya todo lo que tiene que ver con pasantías, directamente toda la tarea administrativa la hagan directamente los intendentes y no tenga ese arbolito a Córdoba que pasa por diez manos hasta que llegue al ministro para que lo firme, sino cada intendente va a tener autonomía para poder hacerlo. Eso va a ir facilitando, por dar un ejemplo. Como así también en cierta carga burocrática administrativa que tenemos que ir saldando y ordenando, pero trabajamos todas las semanas en tratar de ir viendo los procesos para ajustarlos. Ministro, ¿puede repasar en lo que va del año cuántas inauguraciones, cuántas refacciones hubo hasta el momento? Bien, 14 edificios tenemos inaugurados y tenemos otros 33 que están en proceso. Tenemos 22 reparaciones y ampliaciones como estas que también ya se han inaugurado y tenemos 122 más en marcha. Esto tiene que ver con toda una decisión que se ha tomado de generar mejores condiciones para el desarrollo de lo educativo. A esto se le suma, fundamentalmente, en toda la zona del noroeste, todo el tema de conectividad. Estamos haciendo una revisión muy intensa porque queremos mejorar las condiciones para que todos los chicos tengan acceso a poder utilizar la tecnología. No solo tener una máquina, sino también tener el acceso a la conectividad correspondiente, entre otras cosas. ¿Va a seguir construcción de escuelas proas? ¿Construcción de escuelas proas? No, nuevas no. Nuevas no. Para terminar las que están nomás. Vamos a terminar las que están y estamos evaluando en algunos lugares, en virtud del crecimiento poblacional, fundamentalmente toda la zona metropolitana de Córdoba que están necesitando porque al haberse expandido la población hay mucho más demanda de servicios educativos. Bien, ahí está lo que decía el Ministro. Entonces, gracias Ferreira. Como decía, va a estar... Bueno, creo que cerca del mediodía estaba en una escuela rural, allí cercano en Colonia Beiro y después se traslada, por supuesto, a Morteros para lo que es ese evento de esta noche.